El presidente Juan Manuel Santos y altos mandos militares despidieron en la Plaza de Bolívar, aquí en Bogotá, el relevo número 100 del Batallón Colombia, que se prepara para viajar a la península del Sinaí, esto es en el Medio Oriente. Entre el grupo de militares que formarán parte de una fuerza multinacional, hay una sola mujer. Y Dora Glotman habló con ella. Entre los 188 militares que en los próximos 10 días partirán hacia la península del Sinaí como parte del Batallón Colombia, hay un rostro que llama la atención. Se trata de la sargenta María Consuelo Amado Marchand, la única militar elegida por sus méritos como enfermera para ser parte del centésimo batallón que viaja a Oriente Medio. Somos muchas y pocas las escogidas, y gracias a Dios me escogieron a mí. La sargenta es la parte de la misión establecida tras el Acuerdo de Camp David en 1978, que consiste en asegurar la paz entre egipcios e israelíes en la península. Y allí vamos a un proceso de paz, entonces habrá mucha gente que quiere decir muchas cosas, expresar muchas cosas, ver cambios. Pero su hijo de 10 años no sabe de convenios ni de acuerdos internacionales, solo sabe que durante 10 meses su mamá no estará con él. No me gusta, pero me siento algo, yo soy la mamá. La sargenta, con 17 años en el ejército, tiene un hijo de 21 años, además del menor. ¿Por qué es que yo quiero estar con mi mamá? La ceremonia de despedida en la Plaza de Bolívar la presidió el presidente Juan Manuel Santos y altos mandos militares. Los soldados colombianos no han tenido que combatir en el Sinaí, pues Israel y Egipto han respetado el Tratado de Paz. ¡Gracias!